Danielés, flamante intendente electo de la ciudad de Carlos Paz. Bueno, ¿de qué manera se llega a este nuevo periodo? Intendente, después, un rol tan importante en la provincia, mayor experiencia, con qué expectativa, con qué caudal de contenido. Y me lo agradecido porque, digamos, que es un grupo de trabajo que hace mucho tiempo, en la ciudad de Carlos Paz, yo, digamos, soy, está visibilizado, pero soy parte de un gran acto de un gran trabajo con el cual siempre el vecino, el protagonista, la institución también de la ciudad. Bueno, tuve la suerte también que, bueno, de este año, pudiéramos tener su gabinete, lo cual, obviamente, para la lupa fue importante. Y, bueno, la experiencia que hemos tenido en este proceso, que fue duro para el turismo, lo que hace en el contexto de la pandemia, nos dio nuevas herramientas, ¿no? De trabajar la legalidad, la confraternidad también, en un espacio de discusión. Y, bueno, toda esa experiencia la estamos visibilizando para hoy invertir en la ciudad. Y, bueno, cuando se fue en el anterior periodo, ¿con qué ganas volvió de decir esto lo quiero hacer? No, siempre y todo. Hay una continuidad muy responsable en Carlos Paz. Y, más allá del intendente del turno, la ciudad tiene una misión estratégica. Bueno, en esta etapa lo que estamos planteando, la internacionalización del destino Villa Carlos Paz, lo cual me llena de orgullo, porque esto es posible, primero, porque lo hemos consolidado, porque es uno de los estudios más importantes del país, y porque han invertido mucho los privados, hemos trabajado mucho en la gestión comunitaria. Bueno, hoy decir con orgullo que somos la plaza más importante del teatro en el sudamericano de los últimos 11 años. Lideramos el turismo, el turismo activo, el turismo de reuniones, el turismo de otra ciudad, el turismo de latín. Son varios los segmentos de los productos y servicios que Carlos Paz lidera el contexto nacional, y por eso esa espalda que tenemos nos da un nuevo desafío, soñar con un Carlos Paz que se profundice su vínculo con los países sudamericanos, no solamente sudamericanos, sino también trabajar en un java aéreo de nuestro aeropuerto internacional, que está a 15 minutos de vida de los Paz, para también trabajar a nivel de Europa y a nivel norteamericano. Claro, la conectividad ha permitido que se pueda trabajar a nivel internacional. No solamente la aérea, sino también al terrestre, porque estamos en el corazón de la provincia de Córdoba, y estamos en cercanía con todos los países latinoamericanos que nos elige permanentemente, tanto con Chile, con Uruguay, con Perú, con Paraguay, con Brasil. Y bueno, hemos profundizado mucho trabajo en los últimos meses, pero seguramente que hoy el desafío de internacionalizar la plaza todo el año está muy precedente. Muchas gracias. No, gracias.